Muy bien a todos gente de YouTube, ¿cómo están? Que estén muy muy bien aquí Felipe Cortés En un nuevo video Esta vez el segundo episodio de las Islas Flotantes Que vamos a traer este camp de las Islas Flotantes Segundo episodio, pero bueno En el primer episodio que vamos a hacer Un poco de transporte de isla a isla Bueno, pues aquí llegamos acá Ya estamos a saltar para allá No alcanzamos, o sea, nos falta un poco Entonces, en mi caso No sé qué hacer O sea Tenía pensado, voy a hacer esto Voy a irme a la de allá O sea, me quedaría bastante mejor Bueno, vamos Sí, mejor irme a la de acá Más Pero, o sea, aquí puedo conseguir bastantes cosas Todo lo que es de plantar y todo esto Lo conseguiremos acá Bueno Bueno Listo Ahora, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? Isla del agua y el conreo No sé si lo tengan pacifico Yo no sé Es que Sí, está No, no está normal Como yo lo quería tener Pero Bueno Pim, 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 pim Ya Bueno, vamos, vamos por aquí Ah, joder La he cagado Ah, no, ya, ya está Todo bien Todo bien Quiero ver una perspectiva Digo más o menos Ah, no, si es para plantar No sé si ya conseguí alguna Que otra semilla O una Bueno Tengo aquí Una semilla Y una La asada ¿Dónde está la asada? La pinche asada No mames La pinche asada Yo tenía una asada, no Creo que sí, bueno Me tocó Me tocó crear una Creo que dieron un pack de asadas Joder Me entra a la mesa de crafteo No creo No es crear una mesa de crafteo Joder Que soy tonto Vale Por aquí Tengo Aquí tengo lo suficiente Hacemos unos palos Y Aquí Y No, no, no Joder Creo que era así Así Vale Vale, vale, vale No tenía una No, es que no tengo Bueno, bueno No importa, no importa No hay pedo Vamos a plantar Al menos una semilla Y así ir Recuperar Ir recuperando la inversión Ah, mira Acá tengo una al lado Ah, es que este Este pinche hielo Como que se congela Pero bueno No O sea, no Mames Podríamos ir a esta Pero o sea Está llena de helado Vamos solo con un Tres de tierra No creo que gastemos Más de Vamos a ver Vamos a ver O sea, quiero ir a esta A ver ese pinche cofre Debe tener algo O sea Yo amo 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 los putos cofres Vamos Vale Vale, así Tejamos esto Yo creo que con esta tierra Nos va a alcanzar Uy, bueno Nos ha alcanzado Sobrado O sea El problema es Llegar a perderla Sería Una Encabronada Grande Joder Me pasó que no quería Pisar Vamos Tengo que usar pilas Para que tal vez Pise un poco de helado Ah no Vale, no creo que alcance a tocar Igual ya tengo que dar El puente O sea, ya Ya tenemos Lo de menos Vamos a lo más breve Vale, no alcanzamos aún Vale, entorchas Buket Ya tenemos para el generador De cobblestone Vamos Vamos a crear A crear esa mamá El pinche generador De cobblestone Es que no Es que no creo Cómo crearla La verdad Pero o sea Voy a hacer lo que pueda Ahí tengo bastante tierra Creo que en esa Tal vez alcanza As que joder Si recordará Debería ir a mirar un tutorial Y luego volver Porque no estoy seguro A ver A ver Vamos a intentar recordar O sea Si la embarro Igual ya hay piedra Pero o sea No perdería nada Pero o sea Tampoco quiero perderlo todo Porque ya no quiero perder Todo lo que puse acá Vamos Bueno Vamos a crear un poco más de tierra Vamos aquí Un stack Vamos a cobrar esta Y bueno Bueno Vamos a cobrar esta Vamos Pero Me está haciendo muy duro Y siento que no me estoy escuchando Joder O sea Madre mía Bueno Bueno Creo que era algo así Rompemos por aquí Tiene que haber una Es que Así recordará Tío Vale Vamos a perder este Pum 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 Lol Bueno Si no creo mal recordar Esto va acá Y Vale Lo tenemos El generador de piedra Lo tenemos ya Y Creo Bueno Estoy así seguro Así que bueno Vamos a coger un poco Un pico Y vamos A Poner esto acá Vamos a ver Si ya lo tengo Bueno Un segundo Ya vuelvo gente Bueno Ya estoy aquí Es que Que maña Que mi familia Me interrumpe Cuando estoy haciendo videos Ah Joder La lié Bueno Vamos a arreglar eso Creo que la lié Un poco Vamos Corriente Si la lié Pero Bueno Bueno Ya es que Tengo interrupciones Joder En serio que ya estoy Encabronado Tantas interrupciones Vamos Joder Agua Me empuja Bueno Vamos Ya tenemos Cinco Podemos seguir acá Ya lo tenemos Después Hacemos Aquí más cosas Claro es que ya lo tenemos Ya vamos a En este capítulo Ir quitando arena Así que Igual Les digo Perdonen las interrupciones Pero Todas 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 Las interrupciones O sea Joder Así cabrón Pero es que Yo también A parte De que Deje de hacer videos En mi otro canal Me interrumpían A cada momento Y O sea Es un fastidio Cabrón No es normal Bueno Vamos Listo Vamos Es que Pero acá Pero acá Y bueno Ya No creo que Hay nada más Aquí tampoco Ya No Ya tampoco Vale 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 Lo cual Podemos ir Es que Quiero ir Esa de carbón Tengo Bastante curiosidad Vale Vamos a ver Todo en el cofre Vamos a ver Todo en el cofre Bueno Que vamos a hacer Tenía pensado Picar Ah ya tenemos Piedra Podemos Picar eso Bueno Que vamos a hacer Que me olvida Ya 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 Recorde Pero donde están Los pinches palos Ah vale Dos palos Y Donde está Bueno la cama Y Donde está Donde está Donde está La piedra La piedra Que acabo de dejar En el cofre Se ha perdido Se ha perdido Mágicamente Ah no Estoy ciego Estoy ciego Perdona Bueno Listo Ahora Ponemos Donde Donde podemos Dormir Ah es que No quiero tener Un book Aquí Night no Ahí Vale Listo Señores Primera noche En Islas Flotantes Creo O no sé Ya Ya la hemos pasado Bueno no importa El caso es que Bueno acá Hierro Ay mira Es que Me acabo de dar cuenta Que arriba hay más O sea Joder Son bastantes cosas Las que podemos hacer Qué cabrón Qué cabrón Hay bastantes islas Vamos 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 a seguir picando Un poco más de piedras Que yo sé que picar La piedra Es aburrido O sea Bueno y es que Además en este generador No vamos a picar De este lado Bueno así toca Vale así Así la recibimos Nosotros Vamos 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 Listo Señores Ahora Es que quiero llegar A una isla Cualquiera O sea Sin problemas Pero Podría hacer lo mismo Tirándome a esta Vale Si me voy a arriesgar Me la juego Me la juego Porque solo tengo Dos de hierro Yo piqué O sea Yo piqué cuatro Bueno bueno No importa No importa La mierda O sea La mierda Que me roben Tío Mmm Qué iba a hacer Es que yo iba a hacer Algo en específico Ah ya recordé Primero horno Aquí 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 Y vale Yo creo que Con mi títereza Alcanza Sobradísimo Ya que vamos a ir A esa isla Podríamos llevar Un pico O Los dos picos Sí Los dos picos Los dos picos A tomar por saco Vámonos Espero que me alcanza O sea Es que Veo que tal vez No me va a alcanzar Por eso Quiero ser prevenido Y llevar más O sea No quiero llevarla toda Porque no quiero perderla Vale ahí No quiero perderla Pero sin embargo En la isla Esa de al fondo Hay ahí Bastante tierra Y más ahí Mira En la aldea Joder Este mapa va para largo Esta sería Para largo Vamos Vamos a empezar Es que siempre Me da nervios Soltar el puto Chif Vamos 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 Me voy a intentar Guiar por el Race Minimap Aunque no No sé si sea Confiable Me duele el todo Oh Foder Es que me duele el dedo De lo nervioso Que estoy Para soltar Chif Entonces Porque casi lo suelto Vamos 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 Y por lo que veo No me va a alcanzar Pero Sin embargo Vamos a gastar Este poco Vamos Así que ya Ya tenemos hambre Joder Joder Y no me dieron Un kit de inciación No tengo comida Creo Así que Ah no Si tengo dos manzanas Y de una vez Voy a plantar Esto Como es que tenemos Que hasta allá No Nunca pensé En la comida Bueno Tal vez Solo va a crecer No lo sé Pero Igual No importa O sea Vale Vale Verga Igual No importa Si nos morimos Tenemos el generador De cobstón Que era Como que Era para mi Lo más importante Por el momento Porque ya La piedra Obviamente Va a poder No tío Lo que dije Respond Vamos Perdí todo No quiero volver A cagarla No me la quiero Volver a cagar Tío Mira Tengo poco Tengo poco De esto Así que Vamos No la puedo Amparar más Si quiero llegar Ahí Y terminar Este capítulo O no Ya vale Podría ir Con Arena Para subir Y vamos A picar No tengo Piedra Por acá O sea Un poco Al menos No nada De piedra Vamos a picar Un poco Un poco Y terminamos Este capítulo Perdón Por las interrupciones Vuelvo a decir O sea Que mi familia Me la pasa Interrumpiendo O sea Joder Es una familia Muy unida Bueno De una vez También les quería decir Que el Paralfil 3 No me aguantó Joder Yo juraba Que me aguantaba Si me aguanta Si me va bien Me corre Más o menos Yo podría decir Que me corre O sea Dirás que O sea Me corre Te corre Me corre Y se mola Pero o sea Lo que no me gustó Es que Se me da unos lags Y eso que lo tengo En medio O sea No tengo las gárbicas En ultra Entonces Como que Me dio un poco De cabrio No vamos a llegar Nada de pico Porque para Para cuando Vengamos de su vida Si Arena No Tengo que Con piedra Espero no morir También es bastante Ah Joder Pero es que También le he liado Un poco Porque No Es que Le he liado Bastante Porque Va a tocar Hacer Tengo que romper Esto Vale Vale Uno si Pero al centro Tengo que medir Todo bien Vamos 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 Bueno No me queda Más Que hacer esto Aquí tenemos Parte de la escalera Vamos A respawnear Ah Vale Ya creció Este Bastante Rápido Esto Nos va A servir Bueno Vamos A ver Un poco Y Dejemos El gameplay Acá Bueno Entonces Esto ha sido Todo Youtube 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 Nada más Que Saben Lo de siempre Like Favoritos Comenten El video Compártanlo Si pueden O sea No los voy a obligar A que lo compartan Pero bueno Ya saben Like Y favoritos Si nos vemos En otro video Más Gente Adiós